Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a JaxinControl, hoy estamos aquí en Gary's Mod y chicos me han contratado para investigar a una nueva bestia marina, un nuevo monstruo marino Lamentablemente todavía no se sabe mucho sobre esta criatura marina, así que tenemos que investigarlo Y tenemos que acercarnos lo más que podamos a la criatura nueva para poder ver su comportamiento, ver si es que es agresivo o no Bueno, para esta tarea me va a ayudar Bob y él ya está en la isla esperándome Bueno chicos, vamos directamente a esa isla, no puedo abrir mi cochera, tenemos que abrirlo desde adentro Ay, Bob ya está ahí con todos los implementos para investigar a esa criatura Me da un poco de nervios porque no sabemos que es, solamente tenemos una pequeña imagen que nos han dado, pero es lo único No sabemos que hace su comportamiento, no sabemos absolutamente nada Vamos a descubrir literalmente a una especie marina nueva Ok, tenemos que irnos rápidamente a la isla Bob está ahí esperando, no quiero hacerlo esperar mucho porque también puede ser que esa criatura le haga algo a nuestro pobre Bob Bob Esponja es muy pequeño, no se puede enfrentar a esa criatura Ok, ya está, llegamos a la playa Voy a ver si es que desde arriba de esta ruleta vamos a poder ver a Bob a lo lejos Ojalá y sí, ojalá y sí podamos observar a Bob a lo lejos O tal vez observemos a esa criatura marina Obviamente, si me dijeron que es una bestia marina Obviamente que es una criatura inmensa y se puede ver a la lejanía Pero no parece ser que esté cerca No lo veo cerca, solamente veo ese bote Ok, ok, voy a esperar a subir hasta el tope Ahí está, falta poco, falta poco Ya estamos muy, muy alto Pues no veo nada, solamente veo mar y ya No se ve absolutamente nada Solamente se ve ese bote de ahí ¡Ay, no, no, no! Menudo golpe que me he dado Ok, no importa, no importa Vamos directamente a la isla Bob debe de estar ahí un poco desesperado Vamos, por suerte me dejó una moto acuática para mí Gracias Bob, siempre preocupándose por mí Ok, vámonos Vámonos directamente a la isla Ok, acabo de llegar a la isla Ahí al fondo creo que estoy viendo a Bob Creo que sí Ahí anda Bob al parecer Efectivamente, ya instaló la base y todo Y ahí está su moto acuática Menudo golpe que me he dado Ok Tengo que tener cuidado Ahí está Llegué a la isla por fin Eh, Bob ¿Está todo listo? Sí, sí, tienes todo listo Muy bien, amigo Si has venido para hacer tu trabajo realmente Vamos a investigar a una nueva bestia marina ¿Ya la encontraste? No creo Bueno, amigo, no importa Voy a usar mi dron para ver si es que puedo localizarla Pues... No la veo Se supone que es una bestia marina, Bob Tiene que ser grande Tendría que verlo por aquí Pero no hay nada Bob No veo absolutamente nada, amigo Creo que este océano está desolado No hay nada a la redonda, Bob ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay nada? ¿Quién sabe? ¿Qué dices, Bob? ¿Qué? ¿Viste una cosa gigante? ¿Y luego se hizo pequeño de la nada? No, 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 no Bob, eso es imposible, amigo Eso es imposible ¿Ok? Pues... Iré a investigar nadando, amigo A ver si es que tengo suerte Y ojalá que no sea agresivo Porque si no, no la cuento No la voy a contar Si es que intenta comerme, Bob Ok, deseame suerte Uy, ¿dónde puede ser que esté? Bob me dijo que se volvió grande Y de la nada se volvió pequeño No sé si creerle Puede ser que sí suceda eso Pero no estoy seguro Tal vez la criatura marina Tenga la habilidad de hacerse pequeño y grande No lo sé todavía, no lo sé Ok, voy a investigar un poco el océano No hay nada Creo que no hay nada Voy a intentar navegar hasta la otra isla A ver si es que tengo suerte y encuentro algo No, y al parecer si estuviera cerca Pues ya me hubiera comido Pero no, no me hace nada Estoy muy lejos de la isla, ¿no? Sí, estoy bastante le... Estoy bastante lejos de la isla ¿Qué era eso? ¿Qué era esa cosa? Dios, Dios ¿Esto era a lo que se refería, Bob? ¿Esta cosa? ¿Qué es esto? Tiene tentáculos en la cola Tiene una aleta gigante Dios Qué hermosa criatura Esto tiene que ser la parte de la boca, ¿no? No, ¿qué es esto? Esto no es la boca Yo pensé que esa iba a ser la parte de la boca Pero no Ay, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy muy cerca a esa criatura No sé qué hacer No sé qué hacer con esta bestia marina Ay, no, es muy raro ¿Y por qué está generando un chapuzón? ¿Qué es esto? Está generando un chapuzón esa bestia marina No sé si es agresivo ni siquiera ¿Qué hace? Solamente está estático y ya Solamente respira No hace nada Pues creo que es una criatura inofensiva Aparentemente es inofensiva esta criatura Y genera como que un pequeño ¿Qué es esto? Un charquito de agua, ¿no? ¿Por qué está salpicando agua? Las personas han catalogado a esta criatura como Uswet Pero todavía no sabemos exactamente cómo se comporta Ok, voy a regresar Voy a regresar a la isla Tengo que tomar nota de lo que he visto Por el momento, pues... Es inofensivo Solamente que me parece extraño que esté generando ese pequeño salpicón de agua Qué raro Bueno, por el momento, pues... Es inofensiva esa criatura No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, no, ay, no, ay, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces esa cosa? ¿Qué quiere hacer? No me ataca No me ataca por suerte ¿Qué quería hacer esta cosa? ¿Hola? Ok, ok Voy a regresar a la isla rápido Qué raro Qué raro está todo Me parece muy extraña esa criatura Como que me quería atacar Pero de la nada, no Me seguía Es súper extraño Y luego botaba un salpicón de agua Todo muy raro Todo Muy Raro No era de ese tamaño que yo recuerde No No era de ese tamaño Que yo recuerde Esa criatura era más pequeña Bob ¿Viste todo eso? No Descubrí a esa criatura Y botaba un pequeño chapuzón de agua Qué raro Qué raro que está todo Bob Pero bueno Toma nota Toma nota Voy a sacar el drone Para tomarle fotos a esa cosa Mira Qué hermoso que es Y se hizo grande de la nada Es cierto Creo que tiene la habilidad De hacerse grande y pequeño de la nada Ok Bob Tenías razón Lo siento por dudar en ti Tranquilo, tranquilo Yo voy a usar el drone A ver Creo que con este drone Va a ser suficiente Para tomarle fotos Ok Vamos Voy a tomarle Algunas fotos A este Uswet Necesito recopilar información Es muy importante Tomarle fotos De todos los ángulos Ok Estoy tomándole fotos Y a la vez También estoy grabando Qué hermosa criatura Y qué extraña Que es Por el momento Pues no me quiere atacar Ni nada Es muy extraña Y miren eso Y miren eso La boca La boca Es como que medio Luminocente Es muy Muy iluminada La boca Dios Qué hermosa criatura Ok Ok Hay que tomarle fotos De todos los ángulos Perfecto Ahí está Una foto más Desde esta perspectiva Y con esto Yo creo que basta Ya está Ahora sí Con esto basta Qué buenas fotos Que le he tomado A ese Uswet Uy Espero que todo Esté en la computadora Sí Al parecer sí Las fotos fueron un éxito Ok Bob Lo hicimos Lo hicimos ¿A dónde se fue El Uswet? Bob ¿Sabes a dónde se fue? Tú lo estabas viendo ¿Qué? Se hizo pequeño Otra vez Creo que lo vi Creo que lo vi Ahí al fondo Ahí está Bob Acabo de verlo Otra vez Pero Qué extraña habilidad De hacerse grande Y pequeño ¿No? Ok amigo Voy a corroborar Si es que esta criatura Es agresiva o no Así que por favor Deseame suerte Espero y que sea Inofensiva esta cosa Ay no Ya estoy muy muy adentro Estoy junto a esta criatura Tengo un poco de miedo Pero no importa No importa Bob está observando todo Esta criatura pues Tiene pinta de que No es ni agresiva Ni inofensiva Creo que es neutral Voy a hacer algo Que creo que No debería Pero bueno Todo sea por la ciencia Vamos a molestarlo A ver si es que Esta criatura es neutral Ok Hay que bajar Con mucho cuidado Mucho cuidado Y lo atacamos Ay no No puedo disparar Es cierto Es cierto Tengo que hacerlo Desde arriba tal vez Una granada Una granada puede servir Para molestarlo Ok vamos a lanzar Una granada Ahí Creo que si funciona Creo que si funcionó Vamos a ver No no explota No puedo disparar Desde aquí abajo No no se puede Ninguno Ay no Ay no Ay no Se molestó Se molestó Creo que si se molestó ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No No se molestó Es inofensiva al parecer Es muy agresiva Esta criatura Ok ok Me había asustado Pero ha desaparecido De mi vista Ya la vi Ya la vi Ey ey Tranquilo Tranquilo Uswed Me está mirando fijamente Eso es muy raro ¿Por qué me mira fijamente? Me está mirando Porque me quiere atacar ¿Cierto? Uswed por favor No No quiero tener problemas Contigo Uswed Ay no Ay no Ay no ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me está mirando fijamente Todavía Quiero llegar a la isla Rápido para irme de aquí Ya no quiero seguir Investigando esta cosa Vamos Rápido Rápido A la isla A la isla Ay no Ay no Bob Ten cuidado Bob Ten cuidado amigo Esa cosa Se nota que es muy peligrosa Bob por favor Ten muchísimo cuidado amigo ¿Dónde está? La he perdido de vista Menudo chapuzón Menudo chapuzón Que me ha dado Bob Bob No ¿Qué te hizo? Bob Te sacó volando Ay no Ay no ¿Qué hago ahora? Tengo que levantarme No puedo quedarme así Tengo que levantarme No sé qué ha pasado con Bob Ok Ya estoy Ya estoy Eh ¿Hola? Bob ¿Dónde estás? Bob Amigo No me digan Que se lo ha comido Y ahora está inofensivo No me hace nada Creo que Si le dan de tributo A una vida Si le dan de tributo Una vida A esta criatura Se pone tranquila Ya no me hace nada Se olvidó completamente Que lo molesté hace un rato Qué criatura más extraña Ok Creo que es momento De volver a la ciudad No me puedo quedar así De todas formas Bob volverá a aparecer Bastarde Así que No me preocupo por eso Bob es inmortal Me voy Me voy Me voy Me voy de aquí rápido No puedo estar cerca A esa criatura Si es que se siente Molestada O lo que sea Puede ir a atacarme Y no quiero eso Ok Voy a volver rápidamente A la ciudad Cinco minutos después Ok Ok Por fin he llegado A la ciudad Ahora tengo que enviar Esta información A la policía Esto no se puede quedar así Se comieron a Bob Esa criatura puede ser Muy peli Peligrosa Nos ¿Has seguido Hasta la ciudad? Pero Pero si Yo ya No te molesté Ni nada Te comiste a Bob ¿Qué más quieres Tú Asweb? Qué raro Es la primera criatura Marina Que me sigue Hasta la ciudad Qué comportamiento Más extraño Que tiene el Asweb Es muy inteligente Al parecer No sé por qué Ha venido hasta aquí Bueno Tengo que llevar Esta información A la policía Bob Amigo Ya estás aquí De vuelta Ok Amigo Tengo toda la información Tenemos toda la información Yo creo que Es momento De ir a la policía ¿No crees? Ok Ahora Tenemos que buscar Dónde está La oficina policial ¿Te acuerdas amigo? Yo estoy muy perdido Y usar el coche Ahora mismo Pues no nos va a servir De mucho Amigo Vamos con cuidado Creo que si viste Al Asweb por ahí ¿No? Eso sí fue bastante raro Bob ¿Por qué motivo Esa cosa Nos estaría siguiendo Hasta aquí? Ok Entremos Bob Entremos A ver si es que Esto es la oficina De la policía Pues Está muy elegante Y todo Pero tiene pinta De que no No Bob No, 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 no Estamos perdidos Aquí no es Estamos perdidos Bob Esto no es La estación policial Ok Hay que seguir buscando Qué raro Porque no encontramos Nada amigo Siempre nos perdemos Necesitamos un GPS Compañero Siempre nos perdemos Por todos lados Ok Pues aquí Será la estación policial Hola ¿Es esto? No Bob Amigo Amigo Ven conmigo Compañero Te recomiendo que No te muevas No No te muevas El last web Está atrás de nosotros Literalmente Está atrás tuyo Bob Ten mucho cuidado Muévete despacio Que ya te comió una vez Y puede hacerlo otra vez Ok Bob Con mucho cuidado Sígueme Mucho Cuidado Por favor Que esta criatura Está atrás De nosotros Bob Bob Se perdió Se perdió Ay no Me da miedo ver Bob ¿Tú crees que ya se haya ido? No lo sé No lo sé No lo sé Uh se fue No está No está Ok Bob Hay que ir con cuidado Esa cosa creo que nos está observando O tal vez no quiere que entreguemos la información que recopilamos sobre él ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que sea demasiado inteligente esa criatura? Ay no 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 Bob Espero que no Espero que no Ok Estamos en la estación policial Esto es la estación policial Información Creo que sí Esto puede ser la estación policial Bob Ok Bob Entra Bob Entra amigo O bueno Espérame afuera si quieres Esto es la estación policial o no No lo sé Creo que sí es la estación policial Ay no Esto parece el auduto Auditoría Ahí está otra vez No se está observando No te muevas No te muevas Que en cualquier momento se va No te muevas No te muevas Creo que esa cosa tiene la capacidad de teletransportarse también Es demasiado Demasiado peligroso estar cerca a ese Aswet Bob No te muevas por favor En cualquier momento se va No sé si se ha ido Bob Uff Se fue Ok 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 Qué miedo Qué miedo todo esto Dios Pero no Esto no es la estación policial Bob Hay que ir rápido a la estación policial Tenemos que entregar toda esta información que tenemos sobre el Aswet Se teletransporta Se hace grande y pequeño de la nada Nos ha seguido hasta aquí Es una criatura muy inteligente Bob Demasiado inteligente Más inteligente que tú inclusive Sí Espera ¿Qué? Ay no 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 Qué raro Qué raro todo esto Pero bueno Mientras no nos ataque Todo bien Mientras no nos ataque Ese Aswet Bob Todo bien Ok Vamos a ver Tenemos que entrar Tenemos que entrar ¡Oh! Bob Departamento de policía Bob Lo tenemos Ok Y no hay rastro de que el Aswet esté cerca Ok Bob amigo Lo único que tenemos que hacer Es entrar Y entregar los documentos Toda la información sobre el Aswet Es lo único que tenemos que hacer Ay Dios Por fin Al menos aquí me siento seguro Amigo Ven sígueme Sígueme Tenemos que entregar todos los documentos Ok ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Aquí? No, no, no Aquí no es ¿Dónde entrego la información? Estoy un poco desesperado En entregar la información Sobre el Aswet Eh Bob Bob Vámonos de aquí Bob Vámonos de aquí No es normal que esa cosa nos esté siguiendo de esa forma Vámonos de aquí amigo Vámonos de aquí No creo que quiera ser comido por el Aswet ¿O sí? Vámonos de aquí Bob 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 ¿Viste eso? Ok amigo Lo mejor será no entregar nada a la policía Creo que va a ser la mejor opción Vámonos de aquí Nuestro día ha terminado amigo No vamos a hacer nada respecto a ese Aswet Que es una criatura bastante inteligente Bob Creo que esa cosa nos está siguiendo Creo que esa cosa jamás nos va a dejar en paz Bob Bob Esa cosa jamás nos va Bob Bob No Esa cosa jamás nos va a dejar en paz después de lo que hemos hecho No quiere que Mandemos información De 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 De